Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal Y hoy traemos a nuestra bella y amada Karina, la princesita Lo último que yo supe de ella, o lo último que vi, fue lo que subió con el manero Que, ah, bocato de carderale Pero, no contenta con eso, nos trae una nueva canción que se acaba de terminar en este momento Que se llama Maldito Amor Vamos a estar viendo cómo anda vocalmente la última vez La estuvimos viendo, estuvimos escuchando en realidad Estaba increíble, muy, muy increíble Haciendo cosas de destreza, eh, ojo Y como mostrando un avance muy zarpado, eh, un avance bucal muy zarpado Pero sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos Si te gustan estos tipos de videos, te podés suscribir a este canal Activa la campanita, dejame acá abajo algún comentario Con alguna recomendación para un próximo video A ver con qué nos encontramos Quise escaparme de lo que sentía Ok Quise borrar tus besos que aún dolía Karina Ey, pensé que era balada Ok, primer sorpresa Muy bien, muy bien Es feliz Ay, aparte de esa... Me da tan cumbia santafecina Siento que va a ser una cumbia así tipo... Como para cantar, ¿entendés? Como que lo importante va a ser la letra, más que nada Eh, nada, eso, eso Ay, me encanta el instrumental, boludo Ay, me hizo acordar Me hizo acordar una vez una cámara oculta que hizo, no sé si se acuerdan No sé si se la vi Hice una cámara oculta que hacía que estaba borracha Es espectacular Voy a poner un pedacito acá Creo que para filmar y para grabar y todo eso debe ser un clima súper ameno Quise escaparme de lo que sentía Ok Quise borrar tus besos que aún dolía Bien, pregunta-respuesta Perfecto Una voz que no llega a ser una voz aireada No llega a ser una breathing voice total, total, total Pero tiene mucho escape de aire Y muy bonito Y lo más lindo de todo es que es un escape de aire intencional O sea, es una búsqueda estética que está haciendo Pero no puedo olvidarme los días En que me hiciste tuya y juraste una vida Contigo Venga, cómelo, recuerdo Hago en los finales Vamos como cierra el verso Pero que aún así no consigo Reemplazar cada caricia No iré en mi cabeza Recuerdo de cada suspiro ¡Dale! Lucharé con muchas fuerzas Esta maldita gana que tengo ¡Dale ese aire, nena! ¡Ay! Pensé que ibas arriba ¡No me hagas esto! ¡Contigo! Nada, pensé que era como algo así ¿Cuánto aire? ¿Cuánto aire? ¡Qué largo el fiato, Karina! ¡Qué largo el fiato! Tengo que decir primero Una cosa que quiero recalcar A partir de este momento ¿Qué es? Una de las mejores Haciendo el lip-sync Ah, no Es perfecto Perfecto Va el labio Lo que pasa es que yo Me fijo mucho en esas cosas Y no solamente el tema De que coincidan Los labios Con las palabras Con lo que estás cantando Sino Con la gestualidad Es muy difícil de explicar Pero tiene que ver Con la musicalidad Si vos estás cantando No sé No es lo mismo El sonido de una Al sonido de una Entonces esa oscuridad Se ve Hecha por esto Entonces si yo Si vos escuchás Por ejemplo Voy a ver si lo puedo hacer acá Si subo esto también Mucho más brillante A que si no lo subo Es diferente Entonces Yo me fijo mucho en la gestualidad Pero porque soy un poco Nada Estoy tocando un vals con eso Me encanta ver esas cosas Hasta la posición de la lengua Y toda la bola Y se nota que la loca Lo está haciendo Como lo hizo en la grabación Porque está perfecto Pensado como a nivel Brillo Y oscuridad Y laringe Y como todo ese color Extra Aparte de la altura Del sonido Ay, soy un psicópata Nadie se pija en eso Me encanta el estrellito Y se va a la nasal Fijate esto Son detalles Que hacen Algo un poco más rico ¿Sí? A nivel de sonidos Estética Musicalidad No es cantar y ya Son efectitos Son cositas Detallitos Que tienen que ver Con tu gusto estético ¿Entendés? Como te gusta cantar a vos Y esto lo vengo diciendo Ya hace varios videos Tiene que ver con Que es cantar para vos Y la construcción musical Que vos tenés Tiene que ver con tus influencias Tiene que ver con los cantantes Que vos escuchaste desde chiquitito Tu entorno musical Tiene que ver con todo eso O ciertas características Que sepan Ah Es carina ¿Entendés? Por eso es mucho muy importante Por eso es muy importante Que le damos De escuchar A la gente A los chicos Por sobre todas las cosas Y el ambiente musical Del que se rodean Ok Como una Especial apoyatura Una bordadura en realidad Como esto de ir a la nota Y bajar Bien Bien Esa E Es un segundo Es un segundo Pero lo hace tan Grave Son esos los detalles A los que me refiero Y la que te arrancó De mi marida Después se va más sana Acá No sano Maldito amor Que me daña el corazón Volvería el tiempo hoy Para revivir Otra noche Otra noche ¿Entendés? Otra noche Ataque de glotis Golpe de glotis Otra noche Che y no Me arrepiento Del tiempo Que perdí Estando con vos Cada minuto Y segundo Lo valió Maldito amor No me arrepiento De este amor Si Este es para cantar Los gritos mal Lo valió Que personalidad especial Que tiene esta chica Boludo Tiene una personalidad Re especial Es como que dice De una forma muy particular Como se comunica ¿Me entendés? Que es esto O sea Estoy hablando del canto Exclusivamente Se comunica con una voz Muy liviana ¿Sí? Por momentos Se engancha de una forma Que decís Por favor Por favor Que colocación Estuvo todo Super colocado Obviamente Karina Tuvo unas mejoras Pero maravillosas O sea Creo que tuvo un problema En las cuerdas Y después mejoró muchísimo Y se entrenó Pero nada Obviamente Su herramienta de trabajo Aparte tiene una voz Tan bonita Que es como Hay que cuidar esa voz ¿Me entendés? O sea Tiene una voz muy dulce Y no sé Creo que también Es una de esas artistas Que te hace empatizar muchísimo Con lo que cuenta ¿Me entendés? Con el cuento Lo que me pasa particularmente a mí No tuvo cosa de la estresa vocal Como a nivel altura del sonido Pero sí Por ejemplo Con el aire Esto de los fiatos El fiatos es cuando vos empezás A emitir sonido Hasta que terminás Enorme Me quedo sin aire ¿Me entendés? A eso voy Son fiatos Bastante exigentes Que te requieren una capacidad Pulmonar Y como de administración Del aire Que es bastante interesante Mi chiquis Gracias por haber llegado A este momento del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso Enorme Nos estamos viendo En el próximo video Comentenme acá abajo Si quieren algún otro video De Karina O de alguna otra cantante O de algún otro cantante Me lo pueden dejar acá abajo Suscríbanse Ponganle me gusta Y activen la campanita Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo En el próximo video Besos Chau